¡Suscríbete al canal! Hubo llegadas de peligro, pero que no fue certero al 100% en el ataque. Le sigue costando mucho al equipo de Javier Aguirre marcar goles. Funemori, pues ¿qué le digo de Funemori? El mellizo lleva 12 partidos sin marcar gol, 12 partidos consecutivos. Toluca, Pantoja, Pachuca, Chivas contra Tigres, dos veces contra Columbus, dos veces contra Santos, Mazatlán, Cruz Azul. Y pues ahora Cruz Azul que pues no pudo, aunque lo intentó Funemori. Las atajadas del guardameta, Andrés Gudiño del Cruz Azul evitaron que el marcador fuera más amplio. Y Monterrey se va con la mínima ventaja, 1 por 0. El gol fue de Maxi Mesa como lo veía en la pantalla. Centro de Ponchito frontal, remate de cabeza de Maxi Mesa. Así Monterrey abrió el marcador y ya no hubo más. 1 por 0 ganó el conjunto de los rayados del Monterrey. El partido de vuelta será hasta septiembre en la cancha del Estadio Azteca. Escuchemos qué fue lo que dijo Javier Aguirre al finalizar el partido. Bueno, creo que fue un partido disputado, dos equipos muy competitivos. Salimos bien, el arquero saca una pelota impresionante, hacemos el gol. En la segunda parte salimos igual de fuertes, intensos y pudimos haber hecho el segundo gol. Y a partir de ahí ya nos costó. Al lapso se dio una pelota, otro lapso se dio una nuestra. Partido muy igualado, no tuvimos casi problemas en el área nuestra. No recuerdo alguna jugada que ellos hayan puesto en peligro en nuestra portería. Salvo ese error que se resbala a César. Mal despeje de Esteban y patea cabeza lejos. Pero nada más, nosotros tampoco tuvimos muchas, pero sí el arquero, insisto, de ellos hace dos o tres paradas de primer nivel y eso evitó un marcador más amplio. Estoy tranquilo, contento por el esfuerzo, pero ya cerramos la página y nos metemos a la liga que tenemos partido el sábado. El siguiente partido del Monterrey es el sábado contra los Tuzos del Pachuca. Juegos a las nueve de la noche en el Gigante de Acero. Y de los rayados del Monterrey pasamos con el equipo de Tigres. Y es que las malas noticias no terminan por llegar al plantel felino. Y es que ahora es Guido Pizarro, el contención capitán del equipo de Tigres, pues se le realizaron unos estudios para ver la gravedad de una lesión y resultaron que trae una fractura en el peroné izquierdo. Guido Pizarro, que pues no podrá estar en los próximos partidos, ahí dice, mostraron una fractura oculta en la cabeza del peroné izquierdo. El pronóstico de recuperación está sujeto a evolución. No hablan de un tiempo estimado, por lo que podemos esperarlo en dos días, como en dos semanas, dependiendo cómo evolucione esta lesión. Y así pues Guido Pizarro se perderá otro partido más con el equipo de Tigres. Se habla de que por lo menos serían los próximos dos encuentros de Tigres. Una baja sensible en el medio campo. El capitán, el pivote del equipo de Tigres, estará ausente por una lesión. Y es que pocas veces vemos a Guido Pizarro sufrir alguna clase de lesión con el equipo felino. Y bueno, pues el día de ayer también se jugó la Supercopa de la UEFA, donde se enfrenta el campeón de la Champions contra el campeón de la Europa League. Y fue un partido emocionante, sí, con muchas llegadas en ambas porterías. Y el conjunto de Chelsea fue quien logra el campeonato en tanda de penales. El conjunto del Villarreal vendió cara a la derrota, vino de atrás para empatar el marcador que ganaba el Chelsea uno por cero. Lo empataron uno por uno. Y ya después, en los tiempos extra, el marcador siguió sin moverse, por lo que todo se definió desde los once pasos. Ahí el conjunto del Chelsea es quien logra quedarse con el campeonato de la Supercopa de la UEFA. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que pase un excelente día. ¡Gracias!